Cuéntenos de qué se trata. Bueno, en principio contentísimos porque estas unidades las estábamos esperando hace un año, casi dos años. Esto fue un aporte del gobernador Alberto Beretignet, con las regalías de los contratos petroleros. Él le donó, no sé si se acuerdan, 43 millones de pesos a la Federación de Río Negro, para equipar los 38, 39 cuarteles de la provincia de Río Negro, que de los cuales, en ese momento en la Argentina no se compraban muchos camiones por la devaluación de plata, así que se compró en Europa 83 camiones para los 30 y pico cuarteles de la provincia. Primero, nos llamaron, nos preguntaron cuál era la necesidad de cada cuartel. Nosotros, en conjunto con la comisión directiva, que trabajamos muchísimo para esto, y yo como jefe del cuerpo activo, pedí una autobomba 4x4, que es el DAF, y un camión cisterna, que es el Renault Premium. ¿Tienes 4x4? No, el cisterna es 4x2, es tracción simple, y el DAF es 4x4, con caja automática, y todos los chiches que se les pueda imaginar. Con esto, ¿ahora cuántas unidades operativas tienen a disposición los bomberos del Bolsón? Y en este momento ahora vamos a quedar con 4 o 5 autobombas operativas, contándole el destacamiento de Maginahogado. Tenemos dos camiones cisterna, uno de 13.500 litros, que es el Renault nuevo, y el de 6.000 litros, que es el Móvil 3, que es el camioncito viejo. Y tenemos una autobomba con 6.000 litros más, que es el Forza 800. Y bueno, la autobomba nueva, el DAF, tiene 1.900 litros y 120 litros de espumas, que es el primer ataque para... Es otra tecnología. Es otra tecnología, a pesar de que es un camión modelo 95, tiene 47.000 kilómetros, está nuevo de todos lados, y es una tecnología bastante avanzada para lo que teníamos nosotros, que teníamos un modelo 68. ¿Qué características tiene el DAF, aparte de ser 4x4? ¿Qué motor tiene? Tiene un motor 6 cilindro turbo, marca DAF, caja automática, como te decía, y bueno, está sobredimensionado de todos lados, de los cardan, de los palleres, de los diferenciales. Tiene doble, alta y baja, bloqueo de los diferenciales. Bueno, es un chiche, es una juguetería, la verdad. ¿Aguantarás 50 años como los viejos Mercedes? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque son unos camiones medio parecidos a los que corren el Dakar, así que son grandotes, y bueno, están, como te decía, sobrados de todos lados. Jano, nos decían los expertos del SPLIF que estamos en la peor temporada de incendio en los últimos 22 años. ¿Esto de alguna manera los obliga a ustedes también en estar preparados, porque hay puntos conflictivos, Loma del Medio, Machina Hogado, Villa Turismo, que van a tener que estar preparados concretamente para un ataque rápido? Exactamente, nosotros estamos preparados, estamos trabajando en conjunto con el SPLIF y el Plan Nacional, tenemos los equipos forestales que hemos comprado, no sé si se acuerdan, hace un año atrás. Tenemos, aparte, dos camionetas 4x4 para primer ataque en todo lo que es equipo, en ataque forestal. Lo que pasa que nos implica, no solo porque estamos en la comarca, sino por los incendios de interfase, como sabemos que ya está todo, Bolsón ya está todo casi ocupado, y hay mucho interfase porque están las casas y toda la vegetación, está todo dentro del bosque. Así que nos compete trabajar en conjunto y aparte no queremos fuego en la comarca. Así que sí, estamos preparados para esperar cualquier cosa. Bueno, estas nuevas unidades ya están listas para el servicio, o hay que esperar algún tipo de reglamentación, quizás la patente que no se observa, alguna situación interna para que salgan a combatir incendios. Mira, todavía no están patentados, sí están asegurados, porque nuestro gobernador nos paga el seguro de todas las unidades, como ya hace un año atrás, un año y pico. Tenemos un camión operativo, el móvil 13, que es el Renault, ya está operativo con 13.000 litros, anoche lo equipamos con las mangas que faltaban. Aparte, si ven, si después... Aparte de ser cisterna, discúlpame, puede ser que tenga devanadora y una línea. Eso te iba a decir, tiene dos líneas de 38 y tiene una devanadera con mucha efectividad, con mucha presión, para trabajarlo como autobomba. Para reabastecer y para trabajar como autobomba, para poder salir también con primer ataque con este camión. Lo que pasa que... El Renault cisterna, ¿no? El Renault cisterna, que es este, el móvil 13, tiene la devanadera atrás de entre el tanque y la cabina, que es una devanadera que debe tener 25, 30 metros. ¿Qué capacidad tiene el tanque? 13.500 litros. Estos eran camiones que se usaban solo en el aeropuerto para cargar el combustible de los aviones, así que son camiones que están nuevos, realmente una belleza, no tienen desperdicio. Siempre en el asfalto. Siempre en el asfalto y este tiene 280.000 kilómetros, que es dentro del aeropuerto para cargar el combustible a los aviones. Así que están nuevos donde los mires. Y bueno, dejame agradecerle otra vez al gobernador por haber equipado todos los cuarteles de la provincia, que realmente nos hacía falta, que también nos ha regalado la Ranger 4x4, que es un remanente de la plata de los camiones. Y bueno, y a mi comisión directiva de que están siempre al pie del cañón y dándonos lo que el cuerpo activo pide, ¿no es cierto? Namor, ¿qué pasó con la autobomba americana que se trajo? Que finalmente una sola vez la vimos funcionando. Sí. La autobomba americana tuvimos la mala suerte que no lo podíamos sacar porque no estaba patentada. La usábamos solo para los desfiles. Ya cuando se patentó y se aseguró, el primer incendio que salió hacia Tacuifí, se le saltó una manguera de agua y se fundió. Ahora el próximo paso que va a ser esta semana, aparte de estar haciendo el galpón y que va a ser un año muy productivo para el cuartel, ya ayer estábamos hablando con la comisión ya para dejarlo operativo, vamos a hacerle el motor, ya lo tenemos desarmado. Lo que pasa es que se estaba decidiendo y por cuestión de plata de traer un motor de Estados Unidos que sale 45.000 dólares. Así que decidimos repararnos nosotros acá. Y bueno, con la ayuda de algunos mecánicos locales que no nos cobran, más los muchachos de los choferes que varios son mecánicos, lo vamos a dejar operativo creo que de acá a fin de año va a estar andando. Una vez que esté operativa, ¿conviene esa unidad o por allí conviene venderla a otro cuartel que tenga otro tipo de topografía y Bolsón adquirir algún otro tipo de equipamiento? Mirá, estos camiones cuando son donados, cualquier unidad que sea donada, no la podemos vender por X cantidad de años. Son camiones que nos van a servir para la ciudad. No lo vamos a meter a ningún lugar de tierra porque se rompen y por el tamaño del camión, pero sí lo vamos a dejar operativo para dentro de la ciudad. Al igual que por ahí la autobomba nueva, como es tan grande y tan alta, vamos a mandarla, va a tener destino según el lugar de incendio. Vamos a seguir operando en lo que es La Loma del Medio, Maginahogado, todo con los camiones 4x4, los viejitos, que están operativos. Es una cuestión lógica, ya le cuesta entrar al Mercedes en los lugares donde las toman cerrados mucho los accesos, imagínese el DAF. No, tal cual. Por eso estamos planificando cuáles van a ser las salidas del DAF de acuerdo al lugar y a la topografía del lugar. No queremos romperla porque si rompemos un parabrisas de este camión, sabemos que no lo conseguimos. Así que, bueno, vamos a cuidarlo muchísimo. Va a estar para trabajar y está operativo. Tiene una capacidad para 6, 7 personas adentro. Tiene 10 equipos de autónomos, que de los cuales en la aduana nos han vaciado todo el camión. Nos entregaron solo el camión vacío. Nos sacaron los grupos electrógenos, los 10 autónomos, las herramientas. Ya pasó con la autobomba, con la autobomba, tal cual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es volver a reequiparlo y tener en cuenta que cada equipo autónomo vale 60, 70 mil pesos. Tenemos que comprar no menos de 4. Pero, bueno, lo vamos a equipar y vamos a tratar de dejarlo operativo lo antes posible. De todas maneras, el camión, ¿cómo está? Poniéndole 3 mangas que ya se las pusimos. Ya está operativo por cualquier salida de emergencia que tenga que salir. Está operativo para salir. Alejandro, gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes y dejame agradecerle al pueblo también y al intendente que tuvimos un recibimiento excelente el día sábado y la verdad, emocionante. Bueno, muy bien. Emile 1. ¡Gracias!